Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Es difícil respirar Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Es difícil respirar Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Es difícil respirar Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Es difícil respirar Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Se me corta el aliento Se me corta el aliento Es difícil respirar Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar Se me corta el aliento Gracias por ver el video